¡Hola amigos de Guaya Lince! ¿Cómo están? Yo soy Héctor Núñez y hoy les voy a hablar de Valyrian, la ciudad de los mil planetas y las 5 cosas que más me gustaron de esta película. Basada en la exitosa novela gráfica de los 60, Valyria nos va a contar la historia de dos superagentes que buscan salvaguardar el orden y la paz de todo el universo, hasta que en un día de tantos, Alfa, la ciudad de los mil planetas, se ve amenazada por fuerzas oscuras que tratan de destruirla. Bienvenidos a Alfa, la ciudad de mil planetas. Pero yo creo que éste les toma por ventaja y la verdad es algo que aplaudimos mucho. Y en el punto número 2, quiero ser un poquito más específico en lo de diseño de producción. Y es que en lo personal a mí me pareció fantástico todo el diseño de los personajes en esta película. Como dato curioso, el director diseñó más de mil especies que iban a converger en Alfa, la ciudad de los mil planetas. Pero además, 600 actores le dieron vida a todas estas especies. En el punto número 3, voy a poner el cameo, actuación o lo que sea que haya tenido Rihanna en esta película, porque de verdad me sorprendió gratamente. Tuvo una pequeña actuación, pero muy significativa, muy profunda incluso. Y ¿quién lo iba a decir? Rihanna, además de cantar, sabe actuar muy bien. En el punto número 4, quiero rescatar las canciones que integran el soundtrack de la película. Y es que de verdad, estas canciones le dan un muy buen ritmo a la cinta. Creo que la historia se vuelve un poquito pesada ya como en la mitad de la película, pero canciones como de David Bowie y de Rihanna rescatan el ritmo de la película. En el punto número 5, quiero hablarles de lo que a mí más me gustó de esta película. Y es que creo que Valerian rescata algo que el cine de ciencia ficción ya había perdido en los últimos años. Y es esa capacidad de hacerles creer a la gente que la magia es posible. Que todo lo que sucede en la pantalla algún día puede hacerse realidad. Que todos los planetas, todas las especies, toda la tecnología y absolutamente todo lo que vemos en la pantalla nos haga ilusionarnos. El director, los guionistas, los actores nos llevan a viajar de un planeta a otro, de otra galaxia a otro. Y esa ilusión ya la habíamos perdido en el cine de ciencia ficción. Y creo que Valerian lo hace de muy buena manera. Y esta ha sido nuestra reseña de Valerian, la ciudad de los mil planetas. Me gustaría que en la barrita de comentarios me pusieras cuál de las especies que aparecen en la película fue la que más te pareció rara o la que más te gustó o la que tú quisieras ser. Además no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en todas nuestras redes sociales porque siempre tenemos regalos, información, absolutamente de todo. Yo soy Héctor Núñez y nos vemos en el siguiente video.